Es una maravilla de lo mío, es una maravilla, vamos a ponerlo en contexto con la pista Nunca pensé extrañarte tanto como te extraño, nunca pensé que tu ausencia me hiciera tanto daño No pensé que se fueran a la mierda tantos años, me duele tener que aceptar que todo fue un engaño De lo mío, hay plugins que son buenos, hay plugins que son muy buenos y hay otros plugins que son excelentes Este es uno de ellos, este plugin llenó todas mis expectativas He probado otros plugins que son parecidos a este, pero este tiene todo lo que yo necesito para mezclar una voz desde cero hasta el final Me pareció interesante y dije déjame traerlo por el canal para que pues las personas que puedan adquirirlo pues se hagan de él y se van a acordar de mí para siempre Es por eso que sin intro y sin nada y sin mucho bla bla bla, vamos al flow Este es el fantástico plugin del Collable, es una maravilla Solamente la interfaz te dice a ti que tienes algo bueno en la mano para trabajar Con este plugin yo puedo mezclar una voz desde cero hasta el final sin necesitar absolutamente nada Quédate conmigo a ver el flow Miren, por aquí tenemos el apartado de la compresión Pero lo importante de esto es que no solamente tenemos un solo compresor Tenemos varios tipos de compresores acá en este apartado Tenemos por acá el primero que es este, el Opto Tenemos este que es el Smooth más suave Tenemos este que es un BCA Tenemos este que es un Box Boost para utilizar en buses como en el caso mío Y por último tenemos este de Tubo Lo bueno es que podemos agregar la compresión Olvidándonos de que un Ratio, que un Release Él lo hace automáticamente No tienes que trabajar, no, que necesito más Release No, pues para eso tú tienes varios compresores diferentes Por acá tú agregas la compresión y por acá agregas la coloración del mismo compresor Por acá abajo tenemos la parte del DS El cual tú puedes pues la señal enfocarla donde tú quieras Qué maravilla, es que yo no sé, no sé qué hacer Miren, por aquí es que tiene todo Todo lo que ustedes necesitan para mezclarlo tiene él Pero no solo eso, por aquí tú tienes una puerta de ruido Acá lo que pone Gate, que parte desde 84 decibeles negativos hasta 0 decibeles negativos Entonces por aquí tenemos lo que es el apartado de la ecualización Y aquí también tenemos 5 tipos de ecualizadores Tenemos este que es el moderno, el que me encanta Tenemos este que es el Clear, más limpio Tenemos este que es el Vintage, más antiguo, más viejo Por aquí tenemos lo que es el Nick Por último tenemos lo que es el Shape Por aquí abajo tenemos lo que es un Low Cut, fantástico Tú tienes todo, por aquí tenemos el barrido de los brillos Tenemos todo, tenemos acá este apartado de aire Para darle más claridad y más nitidez a la voz Esto es grande lo que viene Por aquí tenemos el área de la Reverb Pero lo interesante de esta Reverb y este Delay Porque vienen juntos Es que tú puedes agregar la Reverb de manera independiente También el Delay Y aparte de eso el tiempo Si la quieres más oscura o la quieres más brillante Todavía más interesante Es que trae el efecto Duque o Sidechain Para que mientras la voz esté sonando Pues la Reverb fluctúe un poquito más bajito de volumen Fantástico Lo mismo puedes hacer con el área del Delay Esto es una pasada Es una pasada ¿Qué está pasando? ¡No! ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Por aquí tenemos varios tipos de Reverb Tenemos esta que es la Dark Hall La más oscura Tenemos esta de placa Tenemos esta vibrante Tenemos esta digital Room Tenemos un Chamber Tenemos un Short Plate Que es una Reverb más corta Tenemos esta que es cristal Es un poquito más transparente La Bright Hall Que es la mía, la favorita Y por último La Infinite Bear Una locura Por aquí En este apartado Tenemos el área de los efectos Tenemos este Pitch O sea Para darle ese efecto Pitch Y a la vez Como pues De estéreo a las voces Tenemos por acá Lo que es un Corus Tenemos esta saturación de cinta Tenemos este Mega Mood Tenemos el Phaser Tenemos el Unison Tenemos un amplificador Y por último Tenemos el efecto teléfono Que nunca se queda casi Por acá pues controlan la entrada Controlan la salida Y cada banda de Tienen una ganancia independiente Ya ¿Qué tú necesitas? Yo necesito amor Comprensión y ternura Ahora vamos a poner a prueba Este maravilloso plugin Con un preset Porque lamentablemente Con los audífonos No creo que vaya ¿Entiendes? Hacer algo bastante bien Pero vamos a cambiar Un poquito esto acá arriba En vez de utilizar Lo que es la Clear Vamos a utilizar Lo que es la Moderna En el área del ecualizador Y acá en vez del Smooth Vamos a utilizar El de tubo Ok, bien Entonces acá En el área de la Rever Vamos a utilizar La Rever Bright Hold Ok, nítido Acá en este apartado Vamos a utilizar Lo que es la saturación De cinta Van a ver qué pasada Van a ver qué pasada De lo mío Entonces vamos a apagar Todos estos Y vamos a empezar Con la compresión Ok, vamos al Flow Nunca pensé Extrañarte tanto Como te extraño Nunca pensé Que tu ausencia Me hiciera tanto daño No pensé Que se fueran A la mierda Tantos años Me duele Tener que aceptar Que todo fue un engaño Y ahora me encuentro Solo en estas cuatro paredes Con un vacío Que no han podido llenar No voy a agregar Tanta compresión Porque pues la dinámica Está excelente Ya que lo grabé Con el ávalo Nunca pensé Extrañarte tanto Como te extraño Nunca pensé Podemos trabajar Con la coloración Nunca pensé Chequen Mientras más coloración Pues más apagado Se escucha Y más corta Se escucha la voz Nunca pensé Extrañarte tanto Como te extraño Nunca pensé Que tu ausencia Me hiciera tanto daño Pero no queremos Tanta coloración Más o menos Uno cincuenta Estaría bien Nunca pensé Extrañarte tanto Como te extraño Nunca pensé Que tu ausencia Excelente Excelente Vamos a probar Lo que es el DS Nunca pensé Extrañarte tanto Como te extraño Nunca pensé Que tu ausencia Me hiciera tanto daño No pensé Que se fueran A la mierda Tantos años Me duele Tener que aceptar Que todo fue un engaño Y ahora me encuentro Solo en estas cuatro paredes Con un vacío Que no han podido Llenar mil mujeres Dices que ya No sientes lo mismo Que no me quieres Yo siento que no eres La misma Dime tú Quien eres Baby ahora que te voy Con otro Me pregunto Nunca pensé Extrañarte tanto Como te extraño Nunca pensé Vamos a utilizar Un poquito la puerta Nunca pensé Extrañarte tanto Como te extraño Dese en cuenta La puerta No resta Mónico Nunca pensé Voy a poner a tope Nunca pensé Que tu ausencia Me hiciera tanto daño Solamente para Saoizar un poquito La respiración En los 48 Más o menos Nunca pensé Extrañarte tanto Como te extraño Nunca pensé Que tu ausencia Me hiciera tanto daño No pensé Que se fueran A la mía El volumen es esencial Haciendo esta clase De cosas Es esencial Nunca pensé Extrañarte tanto Como te extraño Nunca pensé Que tu ausencia Me hiciera tanto daño Excelente Ok Tenemos esto manipulado Vamos ahora Al área De la ecualización Pues déjame hacer esto De manera manual Porque no me gusta Lo que está haciendo Acá este preset Nunca pensé Extrañarte tanto Como te extraño Nunca pensé Que tu ausencia Me hiciera tanto daño No pensé Que se fueran A la mierda Tantos años Me duele Tener que aceptar Que todo fue un engaño Y ahora me encuentro Solo en estas cuatro paredes Con un vacío Que no han podido Llenar mil mujeres Dices que ya No sientes lo mismo Que no me quieres Yo siento que no eres La misma Dime tú Quien eres Baby Ahora que te voy Con otro Me pregunto Que ya Tienen que tener Un poquito de cuidado Con el aire Porque este aire Pues vicia a cualquiera Nunca pensé Extrañarte tanto Como te extraño Un poquito ahí Excelente Ya pues los diferentes Modos etc Lo prueban ustedes Vamos ahora Al área De la reverb No La reverb no Vamos a utilizar Lo que es La saturación Primero Nunca pensé Extrañarte tanto Como te extraño Nunca pensé Que tu ausencia Me hiciera tanto daño No pensé Que se fueran A la mierda Tantos años Me duele Tener que aceptar Funciona Funciona Nunca pensé Extrañarte tanto Como te extraño Nunca pensé Que tu ausencia Me hiciera tanto daño No pensé Que se fueran A la mierda Tantos años Me duele Tener Excelente Nunca pensé Extrañarte tanto Como te extraño Nunca pensé Que tu ausencia Ok Vámonos por el área De la reverb Quitemos el delay Por ahora Y vamos allá Nunca pensé Extrañarte tanto Como te extraño Nunca pensé Que tu ausencia Me hiciera tanto daño No pensé Que se fueran A la mierda Tantos años Me duele Tener que aceptar Que todo fue un engaño Y ahora me encuentro Solo en estas cuatro paredes Con un vacío Que no han podido Vamos a agregar Vamos a agregar El efecto Ducky Nunca pensé Extrañarte tanto Como te extraño Desen cuenta Que mientras Más efecto Ducky Menos Se siente La reverb Fluctuando Por encima De la voz Nunca pensé Extrañarte tanto Como te extraño Nunca pensé Que tu ausencia Me hiciera Tanto daño No pensé Que se fueran A la mierda Tantos años Me duele Tener que aceptar Que todo fue un engaño Y ahora Me encuentro Solo en estas cuatro paredes Con un vacío Que no han podido Llenar mil mujeres Dices que ya no sientes Lo mismo Que no me quieres Yo siento Que no eres La misma Dime tú Quien eres Baby Ahora que te voy Con otro Me pregunto Que diablo Excelente Excelente El área Ahora De lo que es El delay Nunca pensé Extrañarte tanto Como te extraño Nunca pensé Que todo se Como es un trap Lo dejamos Una a ocho Otra cosita Interesante Que tiene Es que tú Puedes trabajar Con el delay En mono O también Puedes trabajar Con el en estéreo Excelente En este caso Estéreo Por favor Nunca pensé Extrañarte tanto Como te extraño Nunca pensé Que tu ausencia Me hiciera tanto daño No pensé Que se fueran A la mierda Tantos años Me duele Tener que aceptar Que todo fue un engaño Y ahora me encuentro Solo en estas cuatro paredes Con un vacío Que no han podido Llenar Excelente Vamos a ver El antes y después Nunca pensé Extrañarte tanto Como te extraño Nunca pensé Que tu ausencia Me hiciera tanto daño Es una maravilla De lo mío Es una maravilla Vamos a ponerlo en contexto Con la pista Nunca pensé Extrañarte tanto Como te extraño Nunca pensé Que tu ausencia Me hiciera tanto daño No pensé Que se fueran A la mierda Tantos años Me duele Tener que aceptar Que todo fue un engaño Esto es una maravilla Y eso Que lo estamos haciendo Con la audífona Imagínense Pues que yo Utilice los monitores Y utilice esta herramienta Esto es Una pasada De lo mío Una pasada Yo le invito A que lo prueben Y le saquen El jugo A este Maravilloso Plugin Vamos a escuchar Por acá un poquito Es una maravilla Bueno de lo mío Les invito A que le den like Al video Por favor Ya que hay muchos Que se están guiando Que se unan A nuestro grupo De Telegram Para que sean parte De esa Pequeña comunidad Que son Pues personas humildes Productores Que están aprendiendo Pero que son Demasiado buenos Les invito A que me sigan En mis redes sociales En Instagram Stanley on the beat Y también En TikTok Como Stanley on the beat Sin manes que hablar Yo ya me despido Hasta la próxima Chau